¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Fernando, paramos con ustedes al lado de Mario Alberto, Kempe, Marito. ¿Qué tal Fernando? Otro día más de ver algo espectacular. Para la jornada de hoy el calendario tenía escrito un partidazo. Ojalá que en la cancha cumplan, porque se vienen tiburones rojos contra Monterrey. Sí, hasta el momento los visitantes se han mostrado extremadamente fuertes en defensa. Con los números en la mano, son los mejores de la liga. Hay muchos puntos que se ganan, o porque tenés una muy buena ofensiva, o tenés una gran defensa. Este equipo se destaca por los segundos. Es una de las mejores defensas de este campeonato. Conociendo que tienen rapidez en la punta de ataque, que saben aprovechar los espacios que deja el rival, me extrañaría que hoy este equipo se aleje de esa intención de ceder el balón y lanzarse rápido en contragolpe. Presten atención a sus pantallas, porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. De inicio emplearán un 4-5-1, ofensivo aparentemente. Tres hombres en el centro para crear y mover la pelota, dos más adelantados para ayudar en punta. Monterrey ya ha conseguido un resultado que eleve su estado de ánimo. Han ganado en casa en la última fecha cuando enfrentó a Pachuca. Me parece, Fernando, que este partido no se les puede escapar. Es una victoria segura. Para saber cómo llegan los rayados de Monterrey, Marito Kempes. La verdad que los resultados le están sonriendo a este equipo y los fanáticos están más que contentos. Las chances para pasar a la próxima ronda son posibles. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de fuego. La perdieron. Qué bien que de bordo te gasta el fondo. Juega bien la defensa. Si lo clavan, lo ganan. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Este muchacho ni de mozo lo contratarían. Gallardo. Rogelio Fremori. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Gutiérrez. Ha terminado regalando el balón en el pase. Será lateral. Luis Miguel Noriega. Le ha dejado en la pelota justita el rival. Y seguramente lo va a hacer. Pizarro. Y zorro. Gol. Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Mario dice los goles que son más fáciles hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, ¿eh? Porque realmente el pase había sido muy bueno. Solamente tenía que empujarlo. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Martínez. Pérez. Luis Antonio Martínez. Bárbaro en el anticipo. Rodolfo Pizarro. Rogelio Fremori. Toma el sapatazo. Atento, muchachos, que le va a la volcá. Paganoni. Arturo Paganoni. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Va a reponer la pelota desde el costado. Atento con el pase bueno. Horrible. El centro del arquero sacará desde abajo. Confirmamos lo que tanto se esperaba. El Manchester United llevaba tiempo detrás de este jugador. Ahora parece que alcanzaron las cifras. Este equipo necesitaba un jugador como este. Se lo han traído. Y están todos contentos. Sánchez. Ahí está. Regalito adelantado. Que lo tome y se le lleve. Pala, pelota larga y parece que va a llegar. Buen centro. Un centro que termina en nada. Rodolfo Pizarro. Y ahora que quiere meterse por la banda. Ojo que se puede venir la contra. Balón cargado de peligro. Gol. Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Así se juega el fútbol, Marito. Que por favor salgan a la calle a practicar esto. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo cintros así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Formidable cabizazo, Marito. Esto es para que cualquier entrenador se pegue contra la pared. Porque lo defensa por ningún lado. La verdad que no han inventado nada nuevo, pero ha sido un lindo gol. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Luis Antonio Martínez. Ahí se viene, lo va a tener. Ha llegado bien al juego del contrario. No, hombre, jefe, dedicate a jugar más que mejor. Ya está seguramente en el podio de figuras del partido. Está claro que tanto va el cántaro de la fuente que al final Fernando se rompe. Pero bueno, lo ha intentado de todas las maneras. Y por lo menos ha conseguido marcar un gol. Nicolás Sánchez. Arturo González. Jesús Gallardo. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. ¡Estuvimos únicos de gritarlo! ¡Brillante lo que ha hecho este jugador! ¡El peligro se aleja! Buena pelota por la banda. ¡Bien! Arturo González. ¡Bien! Rodolfo Pizarro. Corta bien esa pelota. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45. 2 a 0 por ahora. Algo te voy a contar, Marito. A mí no me sorprende que la visita hasta ahora, tras esta primera parte, se esté llevando el triunfo. Un equipo que se está defendiendo bien y está aprovechando sus ocasiones. ¡Bien! 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 Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. ¡Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra! Se equivoca, va la entrega. ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Pelota que va larga! Jugada que no termina en nada y ya lo rechazaron fuertemente. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol. ¡Ojito! ¡Es una gran bucha! ¡Nadie para ir a buscar el centro! ¡No llegó nadie! ¡Qué bueno, Fernando! Hay que decirle, pegó muy mal. ¡Se apoya en la raya! Rodolfo Pizarro. Luis Antonio Martínez. Noriega. Este José María Basenta. Orbelín Pineda. Rodolfo Pizarro. ¡Ahí va! ¡Habilitado para definir! ¡Ahí lo encontró bien metido entre líneas! ¡Atento que se vio en ocasión! ¡Atajador impresionante! ¡Con el disparo ahí nomás! ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Viene el portero en ese córner! ¡Viva! ¡Viva! Llega cortando bien y recupera. Rogelio Furemori. Arturo González. Ahí tiene con quien apoyarse. ¡Ah! ¡Llegando a la pelota y no la puede controlar! Rodolfo Pizarro. Rodolfo Pizarro. ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Pelota al palo! ¡Aleja la pelota de su portería! ¡No hay que desanimarse y hay que seguir intentando! ¡Quizás la próxima entre! ¡Arturo González! ¡Lo han tenido cerca! ¡El palo dice que no! ¡Se terminó todo en ataque! ¡Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo! ¡Orbelín Pineda! ¡Muy buena entrada! ¡La pelota al costado! ¡Buen centro! ¡Se aleja el peligro del área! ¡Ha rechazado el balón! ¡Pineda! ¡Jesús Gallardo! ¡Buena la entrada! ¡Pero la pelota sigue ahí! ¡Luis Miguel Noriega! ¡Arturo González! ¡Noriega! ¡Brian Carrasco! ¡El disparo y ha pasado cerca! ¡Muy fácil el disparo! ¡Le llegó demasiado fácil el balón! ¡Ha conseguido muy bien ese balón! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Pelota que se va lejos y a la tribuna! ¡Habrá un hombre de refresco para este equipo! ¡Viva! 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 Laiún, Rodolfo Pizarro, Gallardo, muy cerca, solo el arquero impide el segundo gol del partido, los nervios lo traicionaron, solo 4 minutos y esto se acaba, algo me dice que alguien quiere la pelota. La verdad que están mostrando un nivel muy bajo, se están llevando un resultado muy negativo, el equipo ha sido un desastre. Así llegamos al final del partido. Han ganado Mario y para rescatarlo han recibido una contra. Hoy el mejor, sin duda, el arquero. Es cierto que este partido se lo quedan en la bolsa, lo han ganado, lo consiguen de visitante, que también es algo muy positivo. Y la verdad que el entrenador tiene que estar muy contento, no solamente por la victoria, sino porque tampoco le hicieron goles.